Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Spider-Verse. Ya sabéis, es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen los hombres y mujeres araña de diversos universos. Pues bien, en este combate de la segunda ronda, el penúltimo de la segunda ronda, se enfrentan Araña Escarlata, Scarlet Spider o Ben Ridley contra Astro Spider, ese personaje que es un John Jameson con poderes aranidos, que lleva un traje así, rollo astronauta y que bueno, pues que tiene los poderes de un hombre araña. Lo vimos en la serie de Spider-Greeddon. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Hombre, de primeras yo creo que sería un esquive constante utilizando los sentidos aranidos para esquivándose, pero luego acabaría marcando el punto más importante, pues la experiencia en combate. Es una cosa que marco mucho yo en estos vídeos. Y es que John Denison, por lo que hemos visto en Astro Spider, no tiene demasiada experiencia en combate, o al menos no tanta como Ben Ridley, que como sabéis ha sido Spider-Man, ha hecho Araña Escarlata y tiene mucha experiencia, porque al fin y al cabo, durante los primeros años tiene los mismos conocimientos que Peter, como partir del Amazing Spider-Man 149, sí que se va a viajar por Estados Unidos y vuelve allá por el Amazing Spider-Man 400, un poco antes, y luego ese Spider-Man se ha enfrentado pues a Carnage, al hombre Igneo, a multitud de villanos, y ha tenido experiencia anterior. Por lo tanto, gracias a toda esa experiencia, sabría cómo pelear, utilizaría pues sus dardos tranquilizantes, su araña de impacto, todo tipo de técnicas que Astro Spider no tiene, y por ello le vencería, yo creo, sin demasiado problema finalmente. Así que, en este combate, doy por vencedor a la Araña Escarlata, o Scarlet Spider, y pasa a la ronda 3 de este torneo. Pues nada chicos, decidme qué os ha parecido este vídeo, dadme un like y suscribiros si os gusta este tipo de contenido, y hasta la próxima, saludos a la nidos.